Las Caraqueñas Las Caraqueñas Ahora que se prendió la rumba Suba lo que soba, suba lo que soba, suba lo que va Las Caraqueñas Pero que mira, no estamos locos Que venimos de borrachera Como camina Las Caraqueñas Pero que cuando veo una gitana Tocando, tocando la campana Como camina Las Caraqueñas Por bulería, por tanguillo yo quiero cantar Pero por rumba Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Goza la hora ¿Dónde están las delerías que no las veo bailar? ¿Dónde están que las rumbas no vienen a gozar? Como camina Las Caraqueñas Mira, 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 mira contigo Yo quiero una rumba bailar Como camina Las Caraqueñas Se prendió, se prendió Se prendió la rumba y va a gozar Como camina Las Caraqueñas Me están dando un tiempo más para inspirar Y eso, mira, no lo puedo aguantar Como camina Las Caraqueñas Y ahora sí que la armonía está rica Y ahora sí que me inspiran Como camina Las Caraqueñas Tienen un camino Dulce y arrebatado Como dice Como camina Las Caraqueñas Para darle que esta noche está gozando aquí Y para carrusales también Como camina Las Caraqueñas Prepárate, gordo, que nos vamos para el mambo Mambo, mambo, mambo Como camina Como camina Las Caraqueñas Ese coro no se escucha Oye, mulato y yo Lo quiero escuchar Como camina Las Caraqueñas Para mi pana Michelle Algasaría Ahora pa' ti va a mi cantar Como camina Las Caraqueñas A mi pie latina En mi corazón se impira Como camina Las Caraqueñas Cubano Cubano Latino Venezolano Argentino Mexicano Como camina Las Caraqueñas Y para mi pana Eduardo Que sana corazones Y almas a montones Como camina Las Caraqueñas Como que como Como que como Como que como Como que como Como camina Como camina Esa trigueña Como camina Las Caraqueñas Las Caraqueñas Las Caraqueñas El mambo Dice otra vez Y mira Yo lo escucharé Mira cómo bailan las caras Que ella te lo tira Cómo goza Pues pa' que vea Mira la Mira la Cómo baila un son Mira la Mira la Qué sabrosa el son Mira cómo bailan las caraqueñas Pero mira cómo goza Pues pa' que vea Pero que para ti Trigueña Para ti Amarte Mi alma Esa es peña Mira cómo bailan las caraqueñas Pero mira cómo goza Pues pa' que vea Pero que tiene todo lo bello Que la humanidad Que o en la naturaleza Mira cómo bailan las caraqueñas Pero mira cómo goza Pues pa' que vea Es por eso que te digo A ti princesa Y es por eso que te digo A ti belleza Mira cómo bailan las caraqueñas Pero mira cómo goza Pues pa' que vea Para ti Para ti Para ti Para ti Caranqueñas Mira cómo bailan las caraqueñas Pero mira cómo goza Pues pa' que vea Y ya le digo adiós Oh, wow Oh, wow Mira cómo bailan las caraqueñas Pero mira cómo goza Pues pa' que vea Mírala, 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 que tengo te quiero donar y una hora y dos contigo y ven pa' que vea mira, mira, mira como baila mi sangre mira como baila la cara que ya pero mira como goza y esto es el son del Caribe que te encanta a ti mira como bailan las caras que ya pero mira como goza y ahora te digo adiós pero regreso mira como bailan las caras que ya pero mira como goza y me vuelvo chul, chul, chul y dice así agua agua